Y el Colegio Médico Dominicano y las autoridades de salud pública no han llegado a un acuerdo sobre la demanda de aumento salarial que los profesionales exigen ante la imposibilidad del gremio va a recurrir a las protestas. Nuestro compañero Francisco Medrano le ha dado seguimiento a este tema y nos informa. Explícanos, Francisco, ¿cuál es el próximo paso de los médicos? Como no, gracias. Buenas tardes. A propósito, la presidenta del CMD, Amarili Serrera, también informó que en los próximos días estarán definiendo nuevas estrategias de lucha para presionar al gobierno para que haga un aumento de salario a los trabajadores de la salud. Mientras que el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, dijo que por el momento no se contempla hacer incremento de salario a los médicos porque esto no está contemplado en el presupuesto de salud pública, pero dice que a través de los incentivos los galenos pueden obtener mayores beneficios económicos. Para mejorar los ingresos de los médicos, pues tratemos el tema de los incentivos, que estoy buscando soluciones para que los médicos puedan percibir mejores ingresos a través de los incentivos en base a la evaluación del desempeño. Entre tanto, en el día de hoy se desarrollan dos jornadas de lucha de trabajadores de la salud. Una en el hospital Moscoso Pueyo, los cuales reclaman la destitución del director de este centro médico por una alegada incapacidad gerencial. Mientras que en la maternidad San Rafael, o conocida como el Hospital de la Mujer, también los médicos reclaman que se le asigne de manera gratuita la alimentación en ese centro de salud. Y hace días que ellos no están contemplando eso, como dice el reglamento, sino que ellos tienen que sacar de su bolsillo y tienen que ir a su casa, tienen que salir del hospital para obtener esos alimentos. Con respecto al caso del hospital Moscoso Pueyo, el ministro de salud pública dice que es improcedente la petición de sustituir a su director, mientras que informó que un viceministro está haciendo las indagatorias sobre los reclamos que hacen los médicos. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al centro de noticias.